¡Las grandes tapadas del portero Brian Segura podrían tener destino en el extranjero! Ligas como la Mexicana y la MLS aparecen en el radar para la próxima temporada. El guardameta acepta que él quiere ir al fútbol internacional. El joven portero ya fue campeón el 23 de diciembre de 2017 con los Guerreros del Sur, siendo una pieza fundamental en ese título. Él está concentrado en buscar un nuevo cetro, pero sabe que el futuro podría estar lejos del Valle del General. Sí, sí, hay acciones fuera del país, que eso es lo que se quiere, poder salir rápido y eso es lo que vamos a ver que se da. Segura tiene contrato por dos torneos cortos más con el municipal Pérez Celedón. Por ahorita sí, porque dependo de Pérez. Ahorita me queda un año de contacto y si quisiera irme al otro torneo tendría que depender del club. Entonces ahí sí no sabría qué club, entonces la intención del club sí es salir afuera, entonces vamos a ver qué se da y si no estoy tranquilo aquí seguiré trabajando fuerte. Tapadas como estas, colocan a Segura como uno de los mejores porteros del campeonato nacional. ¡Gracias!